Vamos a cantar las cancioncitas Participando, vamos a animar Hoy en el de una tarde Una como la mía Cada como tu se sienta Haciéndome en compañía También dentro de mi rancho Sencilla y tercuma es ella Mis ojos quietos se acaban Como el tumor de una estera Yo le digo adiós besando Que mi mano no se muera Que mi alma dentro de mi rancho Como esta montita se quiera Yo le digo adiós besando Que mi mano no se muera Que mi alma dentro de mi rancho Como esta montita se quiera Seguramente es madrecita Que tú te amabas para recibir Ya voy madre querida No me alejes, no me alejes Yo te quiero Que con su sombra me alcanza Como la misión divina Es el ángel de la guayana Que mi vida me alcanza Que mi vida no se muera Que mi vida no se muera Que mi vida no se muera Que mi vida dentro de mi rancho Como esta montita se quiera Yo le digo adiós besando Que mi mano no se muera Que mi vida dentro de mi rancho Como esta montita se quiera ¡Gracias!